¿Quieres un hogar de cine? En Garex lo hacemos posible. Todo tipo de proyectos de decoración adaptándonos a tu estilo. Confortables, cómodos y originales. Así son los diseños de Garex. Y con un precio y financiación de película. Garex, tu casa de cine. Entra en nuestra página web. Garex, tienda de muebles a medida, les ofrece este espacio. Bienvenidos a este espacio del tiempo, nuevo espacio de los viernes donde presencialmente en este set vamos a explicarles algunas cositas relacionadas con nuestra comarca del sureste. Hoy vamos a hablar mucho del almendro, pero antes vamos a conocer la previsión meteorológica para estos próximos días. En general en la isla de Gran Canaria, buen tiempo, aumento de las temperaturas. Aunque el sábado quizás podríamos amanecer con algunas nubes, el resto del fin de semana va a tender a despejarse. Temperaturas todavía bastante frías en la zona de Tejeda, en torno a los 4 o 5 grados de mínima. Pero las máximas vemos que tanto en la capital como en el sur están rondando los 25-26 grados. Ya de forma más detallada, en la zona de las medianías del este, por Valsequillo, temperaturas máximas en torno a los 21-22 grados. También en ligero aumento. Las noches van a seguir siendo bastante frescas todavía. En la ciudad de Telde, también temperaturas máximas en ligero aumento, por eso de que el sol va a lucir. Pero no nos engañemos porque por la noche va a seguir haciendo bastante fresco. También en la costa de Telde, donde el viento va a soplar del norte, pero con una intensidad bastante flojo. Por lo cual podremos incluso disfrutar de unas horitas de playa. En cuanto al mar, bastante tranquilo. También por la zona del Burrero, temperaturas en ligero aumento. También en la zona de las medianías del municipio de Ingenio y de Agüemes, temperaturas máximas en torno a los 23-24 grados. La mínima en torno a los 14-15, sigue estando bastante fresquita. También por la playa Arinaga, vamos a disfrutar de un fin de semana. Quizás el primero de lo que llevamos de año con tanto sol y temperaturas en torno a los 26 grados. Se va a poder disfrutar también, por qué no, de la playa. En la zona de vecindario, el viento va a soplar en torno a los 15 kilómetros por hora. Está bastante flojito, al menos para lo que estamos acostumbrados por esta zona. Y en la caldera de las Tirajanas, está también en torno a los 21-22 las máximas. Van a aumentar un poquito. La mínima sigue estando bastante fresquita. No hay probabilidad de lluvia para este fin de semana. En la zona del Barranco de Fataga, la mínima sigue rondando los 10 grados. Bastante fresquita todavía. Y ya en la zona de costa de San Bartolomé, en Maspalomas, quizás la máxima que se alcance en este fin de semana en Gran Canaria, entre los 27-28 grados. Las diferentes imágenes de satélite nos muestran la nubosidad que se ha acercado al archipiélago, sobre todo al norte de las islas, en estas últimas horas. Pero vemos que ya en la zona sur tiende a despejarse. Así seguirá, al menos hasta el próximo lunes, cuando quizás podrían llegar algunas nubes más importantes y pueden traer incluso algo de lluvia. Y hoy vamos a dedicar nuestro espacio del tiempo a uno de los elementos de la flora Gran Canaria más característicos por estas fechas del invierno, y es el almendro. El Prunis dulcis, el almendro, es un árbol caducifolio de la familia de los rosáceos. De origen persa, se introdujo en España por parte de los fenicios, convirtiéndose y convirtiendo a España en el segundo productor mundial de almendras. Mide entre 5 y 3 metros de altura, con flores de 5 pétalos, de colores blancos, rosas, que producen uno de los frutos más ricos en poder calórico, vitamina B y minerales esenciales. Es una especie frutal de zonas templadas, aunque presenta requerimientos de frío para un adecuado inicio de la nueva estación de crecimiento, pero también es muy sensible a las heladas, por lo que ha encontrado en nuestras medianías y cumbres de Gran Canaria el lugar idóneo para dar sus frutos. Se ha convertido en uno de los emblemas de algunos municipios, celebrándose festividades en su nombre, incluyéndose en una amplia variedad de elementos y recetas de nuestra gastronomía, como por ejemplo el dulce del Bien Me Sabe, la tarta de Santiago de Tunte o los mantecados de Santa Lucía. También la esencia de este aceite de almendra se utiliza en perfumería y cosmética, muy conocido por evitar, entre otros, las estrías de los embarazos. Tiene además propiedades hidratantes, laxantes, antiinflamatorias, cicatrizantes y dietéticas. Y es por lo tanto la almendra que vemos en imagen, y por ende el almendro, uno de los elementos de nuestra flora muy importantes en varios campos, ya que además de enriquecernos y embellecernos el cuerpo, también nos alimenta otro de nuestros sentidos, con estas preciosas imágenes, la vista. Y con ellas vamos a despedir este apartado que dedicamos cada día al tiempo y a la meteorología, precisamente con estas imágenes que corresponden al barranco de Guayadeque. Con ellas despedimos, invitándoles a que sigan participando con nosotros. Será hasta el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!